En vez de llamar al diálogo, la empresa intensifica su medida. Nosotros creemos que es un gran error de la empresa no sentarse a charlar. Nosotros, como repetimos ayer, dijimos ayer, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a tratar de solucionar este problema. La empresa parece que tiene el pensamiento totalmente puesto en otro lugar, porque en ningún momento nos llama al diálogo y lo que hace es esta mañana mandar carta de documento a todos los compañeros intensificando esto con una suspensión por 10 días. Nosotros los creemos totalmente, totalmente algo injusto para todos los compañeros. Acá estamos hablando de familias, de personas, y que hagan esto es lamentable. ¿Se instaló una carpa aquí? Instalamos una carpa, nosotros como dijimos, estamos dispuestos a charlar a tratar de solucionar esto, pero si ellos siguen elevando la vara, nosotros vamos a tener que intensificar las medidas. ¿De cuántos trabajadores se trata esta suspensión? Todo el plantel, el plantel de Amadeo Giacometti, 25 trabajadores aproximadamente, que le hagan a todos llegado, inclusive a trabajadores que no le tendría que haber llegado porque están por parte de enfermos, también le mandaron la carta. Lamentablemente, totalmente insensible de parte de la empresa. Manuel Casas, secretario adjunto de la UOM, seccional Villa Constitución. Bueno, acompañando esta medida de fuerza, por supuesto, como conducción gremia. Sí, sí, acompañando, hablábamos un poco ayer de cuál es la situación. Nuevamente la empresa se vuelve a equivocar, como lo hizo en primer momento, tomando medidas totalmente injustas hacia los compañeros, en principio hacia uno y ahora hacia el conjunto. Nosotros claramente seguimos abiertos al diálogo, que lo hemos dicho siempre, lo hemos manifestado siempre. La empresa, lejos de eso, toma estas definiciones que, bien decía anteriormente, son tozudas, apresuradas en principio y en contra de los derechos que nosotros tenemos como trabajadores. Esperando que haya algún llamado de parte de ellos, esperemos que reflexionen, como decíamos ayer, y que revean esta situación porque están poniendo en vilo, en principio, a la familia del compañero que había quedado afuera y ahora a toda la familia de los compañeros. Siguen, sin pensar en la familia que hay detrás de este conflicto, siguen tomando estas medidas amenazantes hacia los compañeros porque también, de alguna manera, esto repercute hacia las casas, hacia la familia. Por eso, que desde la comisión directiva lo que queremos transmitirle es que tengan la plena tranquilidad, que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que tenemos que resolver este conflicto, pero se trata de voluntades, como decíamos ayer, se trata de que la otra parte también lo quiera resolver. Hoy no se demuestra, y están las claras, que no hay voluntad de la otra parte para poder resolverlo. Seguiremos de esta manera con el acompañamiento del 100% de los compañeros del taller, con el acompañamiento del 100% de la seccional que ya nos transmitieron los compañeros de que hay un apoyo total. Y mañana estaríamos realizando un congreso aquí mismo, en apoyo a todos los compañeros, y seguramente realizaremos alguna asamblea para seguir definiendo los pasos a seguir. Bueno, lamentablemente han sido inflexibles las medidas tomadas por las autoridades de esta empresa. Han sido inflexibles, me parece apresuradas, mal aconsejados y unilaterales de forma equívoca. Por eso que, volvemos a repetir, la única salida de esto es que podamos sentarnos a discutir y a ver si hay un acercamiento de posturas que nos arribe a buen puerto. Pero para esto tiene que estar la voluntad de parte de la empresa, que hasta el día de hoy no está. Por eso que creemos, más allá de que nosotros ya dimos aviso al Ministerio y están en conocimiento todos, por más que haya intervenciones del Ministerio o de cualquier otra institución provincial, necesitamos que haya voluntad de parte de la empresa para poder salir de este conflicto. ¿Se veía venir o sorprendió quizá esta resolución? Bueno, para ser sincero, no nos sorprende. O sea, este mecanismo lo viene utilizando hace ya varios meses y ya tuvimos un par de casos con respecto a Amadeo Giacometti. Es un mecanismo que está tratando de implementar a aquellos compañeros que no les guste o a aquellos compañeros que para ellos no les sirva el trabajo que están haciendo, porque en este caso en particular el compañero no había ningún reclamo desde el punto de vista laboral, sino que todo lo contrario, un compañero excelente, que cumplía, no faltaba y demás, pero ellos decidieron descartarlo y ese es el mecanismo que quieren implementar. Ante eso está la organización gremial para decirle que no, para decirle que este tipo de situaciones tienen coto y para marcarle cuál es el camino. Que ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Más allá, que como ellos dicen, está dentro de la ley. Nosotros entendemos que las leyes no están hechas para los trabajadores, que las leyes están hechas, muchas de las leyes hechas en contra de los trabajadores y que la única herramienta que nosotros tenemos para afrontar esto son este tipo de medidas. Por eso también le pedimos a la sociedad que nos acompañe en esto, porque hoy es un compañero, hoy es un taller, mañana si este mecanismo se lleva adelante van a ser muchísimos más. ¿Permanecerán aquí? Permaneceremos acá, hemos armado una carpa, como bien decías antes, vamos a hacer la vigilia durante las 24 horas, en vilo, por supuesto, de que se resuelva esto. Lo que queremos es que se resuelva lo antes posible y lo más rápido posible. Pero sí, al tener el acompañamiento de todas las partes, hemos definido dejar la carpa de forma permanente y habrá una vigilancia continuamente las 24 horas. ¿Podría llegar a agravarse aún más este conflicto? Esto lo decía yo el día de ayer, si esto no tenemos la habilidad de poder resolverlo rápidamente, seguramente va a haber medidas de distintos lados. Ellos claramente han mostrado una medida, que es la de suspender a todo el personal, ante eso nosotros estamos replanteando la estrategia y seguramente vamos a seguir profundizando en las medidas. Por eso, bien decía, que cuando uno ingresa a un conflicto sabe cómo ingresa, pero no sabe cómo se termina. Y en eso es que tenemos que trabajar y tenemos que ser responsables, todas las partes. Nosotros como organización gremial y ellos como empresa. Entonces, más que nunca, llamarle la atención de ese punto de vista, decirle que hay familias que están esperando la resolución y por supuesto, si ellos tantos dicen y se llenan la boca que trabajan para la gente y que dan puestos de trabajo, que tengan en contemplación también que hay familias detrás y que tienen que tener la voluntad de poder resolver este conflicto.